Buenos días, jueves 26 de enero de 2023. Ministro de Justicia Iván Lima afirma que el Cabildo Nacional busca amnistía para las personas que violaron los derechos humanos el año 2019. En este momento esta movilización está buscando dejar sin efecto mediante una amnistía. Entre esos 183 ciudadanos bolivianos, hay personas acusadas de corrupción, de haberle robado al pueblo boliviano en el caso de los respiradores, en casos de graves situaciones de corrupción. Y hay muchos políticos, están alcaldes, gobernadores y personas que no quieren rendirle cuentas a la justicia. Organizaciones sociales señalaron que el Cabildo convocado fue un fracaso, ya que varios sectores no apoyaron, ya que son intereses políticos de grupos afines a Luis Fernando Camacho. Indican que la población está enfocada en la reactivación económica del país. Estamos viendo que primero era su liberación del señor Luis Fernando Camacho, ahora quieren anexar el tema de la malla escolar, cuticular escolar, si no me equivoco. Y no tienen ni clara la figura de lo que quieren hacer, solamente quieren conflictuar el departamento, el país, porque no tienen un proyecto de país y solamente se mironean en el tema de desgastar al gobierno nacional y de alguna forma buscar réditos políticos. A viajar la televisión visitó el Colegio San Javier en la zona de Pura Pura, que muestra un gran abandono por parte de las autoridades municipales. Si el alcalde no hizo nada, le hemos mostrado, cada vez vienen sus personales de la alcaldía y nos dicen que lo van a arreglar, lo van a arreglar, pero llegado el momento no hay nada. Nunca tiene nada para esta educación, que él dice que ya estamos a semanas de empezar las clases. ¿Qué cosa va a empezar el señor alcalde? El señor Arias, ¿qué cosa va a usted empezar si este colegio usted lo ha dejado abandonado, esta unidad? Ante el incremento de los casos de dengue en el municipio de Santa Cruz, la alcaldía reforzó los centros de salud con medicamentos esenciales para tratar esta enfermedad. Acabamos ahora de entregar medicamentos esenciales para centamol, antibióticos, complejo B, como también hay sueros, hidratantes, todo lo que se necesita para hacer el tratamiento del dengue. También queremos manifestarle que hemos comprado maquinaria para seguirla con la fumigación masiva, que no va a descansar día y noche, sábado y domingo. La tarea es de que esto no hay descanso, tenemos que darle todo el apoyo a nuestros vecinos. Ayer el presidente del estado, Luis Arce Catacora, participó en tarija del Congreso Ordinario de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN. A nuestras federaciones departamentales de cooperativas mineras, a las federaciones regionales de cooperativas mineras, porque gracias a esas reuniones puedo decirles, hermanos y hermanos, que ya hemos enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz, 83 contratos mineros para que sean ratificados por nuestra Asamblea Legislativa Nacional. Y hoy jueves, Bolivia será sede del encuentro de integración de los pueblos indígenas de los países que conforman el Mercado Común del Sur. Y esperamos la presencia de otras autoridades, pero esencialmente la representación de los pueblos originarios de Bolivia, que acompañarán la presencia de líderes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, que están ya llegando a La Paz para poder compartir una agenda común de pueblos originarios que ayuden a los temas centrales que estamos hoy planteando en el Parlamento Andino. En Internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje en redes sociales al pueblo peruano por la coyuntura política que atraviesa ese país. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia. En menos de 48 horas, se registraron dos accidentes de tránsito que dejan más de 10 fallecidos. Un fatal accidente entre un bus y dos camiones en la ciudad del Alto. Con este hecho de tránsito, suman las víctimas fatales y los heridos. El bombero, una vez que ha llegado al lugar, pudo evidenciar que existía un hecho de tránsito en el cual había la estructura del vehículo, se encontraba deformada. Inmediatamente se utilizó el equipo de extricación por parte del personal de Versa para poder realizar las aperturas correspondientes de la estructura del bus y poder extraer a las personas que se encontraban atriccionadas. ¡Gracias!